y hola que tal los solotos ni presente acá estamos en otro gameplay de la serie mycroft hace tiempo que no subió un gameplay de la serie mycroft y bueno antes de todo antes de salir de la casa voy a echarme a dormir porque no quiero encontrarme con algún enemigo por afuera bueno este va a ser un gameplay improvisado y algo así porque realmente no sé no sé qué hacer no tengo nada en la cabeza ahorita pero sí quisiera decirles que he puesto ya varios mods ya llegan mi límite de no puedo poner más pero no quisiera poner este 50 60 mox porque si no el micrófono va a ir más lento bueno otra cosa que me instalado un mod de mineros o como se llama minios y niños para que me ayuden a minar ya que en esta serie tengo bastantes enemigos y quisiera mandarlos a todos bien en el ejemplo pasado nos habíamos quedado este con estos bloques de hierro y un comentario de un suscriptor este tío me está dando cólera que hace mucho bullo calla 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 ahora sí hubo un comentario que me decía por qué no vas a matar al enderlord ya que tienes mucho hierro pues bueno eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a quitar todo este hierro acuérdense que este hierro lo encontramos en un spawner no un spawner creo que no se le dice en una dungeon en el desierto bien otra cosa que también quería decirles es que ya tengo la casita del árbol las mike las están cuidando así que ahorita vamos a ir allá pero 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 primero quiero hacer los cofres así que vamos a poner estos cofres por aquí quiero hacer más cofres quiero ordenar una vez mis cosas hablando de ordenar e instaleó un mod que me ordenó automáticamente las cosas presionando en la tecla r en este momento no lo voy a hacer porque si no me va a fregar todo este de acá ahí está bueno me sobró madera qué importa bien ahora tengo las tartas tengo los libres encantados que habíamos encontrar en cofres en dungeons este nada más así que vámonos a la y decir otra cosa vamos a la casita que tengo arriba a ver este mojo soy probar este otra cosa este en el pasado creo que ustedes también se dieron cuenta en que cuando estamos en pleno desierto habíamos habíamos pasado junto a una pirámide o una ruina algo así en el desierto yo al momento de editar el vídeo recién me di cuenta así que hoy ya también vamos a ir allá pero primero quiero subir poner los cofres y ordenar un poco mis cosas acabo de resetear lo que es las opciones del modo que la tour para que aparezcan los 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 mod así que ya no va a haber problemas con el game le pasaba que perdón por el a perdón por el a ya no hay problemas como en el game le pasaba de que no salían los mods del modo que la tours no sé por qué puede tratar espérame que lo rompo perdón por el a es que aún no configuro muy bien lo que es el minis acción donde lo configuro bien está ya está acá tenemos la smite a la smite hoy día en el día de hoy vamos a ponerle sus armaduras para ya matar el enderro mi armadura también lo voy a lo voy a arreglar este es mi casita ya se habrán dado cuenta me imagina que puesto un texto para que me gusta este texto para por el modelo de la madera que lo ponen como pueden ver acá sigue un patrón acá es lo más seguro que se va hacia la izquierda porque hay madera no les digo bien y ahora vamos a ponerla los cofres vamos a ponerlos unos y se están comiendo su azúcar me han asustado y otra por acá al momento no es que me parecía que está parecía que estaban tocando la puerta pero no vamos a seguir porque tenemos ya varios cofres una otra cosa por acá por estas en un nombre me parece bueno claro bien tengo 23 niveles lamentablemente no he podido poner un mod para guardar experiencia porque se me crece el el micro había puesto como he intentado como tres plugins tres mods perdón para guardar experiencia y ninguno me corre así que la experiencia la podemos perder en cualquier momento cuando nos mate bien el plugin para perdón el plugin el mod para el de los niños para que me ayuden a minar a encontrar ores funciona está de esta siguiente manera me olvidó con el techo dentro de un rato voy mira ahora que tenemos el hierro por acá ahora que tenemos el hierro vamos a hacerle sus armaduras va a hacer que me sigan bonito azúcar hasta bien para acá también a ver este pereza 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 que necesitan y tan hostia necesitan ya a mi disculpa que aún sigo resfriado ni todos los pechos están los pechos dos pantalones me están saliendo caras los los objetos de la smite está vamos a votar esto la manzana no y esto falta 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 también lo que joder al momento momento que se me sale el micro que se me sale el micro otro plugin que instale es para estackear las cosas para hacer estar a ver a ver esperate 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 está ahora sí le queda parece que tuviera como del día la de diamante que raro pero ahí le pongo sus armaduras para que me acompañan a matar el enderlord ahora sí a esta vamos a cambiar la espada vamos a ponerle una espada de hierro vamos a coger la madera y las plumitas aquí está aún tengo hierro suficiente ojalá que podamos encontrar otra pirámide sea otro stoner para poder conseguir más hierro está aún tiene bastante mira todo esto contigo ahí la tienes ahora sí ya están bien armadas ahora falta creo que sí sí me alcanza todavía para más hierro para otro set este que vamos a hacer vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer qué tal si vamos a guardar las cosas y nos vamos de frente por el enderlord en el enderlord ya deberíamos matarlo porque se acuerdan cuando teníamos perros y a esos perros le bajaron bastante vida este sí le bajaron bastante vida así que vámonos me están siguiendo perdón por el a el a ahora sí la mil disculpas es que este este micrófono que tengo actualmente no puedo grabar y no puedo grabar o sea este o sea si puedo grabar pero salió un chirrido si es que conectó la laptop a al toma corriente sea para que se cargue ustedes saben que la laptop va a ir mejor si la tienes cargada este por eso no puedo conectar la vista porque si la conecto y grabó va a salir un chirrido por eso no prefiero este grabar y estar conectada la lata al mismo tiempo por eso que se me da por eso es que ese fallo de los fps que se me bajan y ahí tenemos caballos por acá tenemos a especial del especial 700 subs y 700 subs y ahorita ya somos 1050 y 1070 mil 70 mil 70 ya somos 1070 suscriptores muchas gracias por eso 1070 vamos a guardar todas estas cosas que no puedo guardar más saber ya bien ahora vamos a hacer este la azúcar porque en sí ellos van a necesitar bastante azúcar para el tema de las luchas ustedes saben que las mails se curan con azúcar así que vamos a poner esta azúcar por aquí a ver contigo también me está y medio está yo no necesito azúcar así que nada está un poquito de un poquito por si acaso está con cuatro azúcar es suficiente para mí ok ok necesito una espada de hierro también listo una espada de hierro para mí porque no tengo espada de hierro está aquí está y y ya tengo espada de hierro así que vamos a guardar algunas cosas pero acá creo que me sobró un cofre bueno no me sobró no no me sobró no necesito madera no tengo ni siquiera madera bueno acá tengo vamos a poner 14 madera está suficiente si ya sé que te causa risa ya sé que te causa risa vamos a poner esto acá al menos hoy perdón tiene que haber hecho dos cofres ahora sí en estos dos cofres vamos a guardar lo que es este los objetos que tengo por acá para no perderlos ya más tarde vamos y arreglamos si es que nos alcanza el tiempo bien ya tengo espada ya tengo todo esto vamos a llevarnos tengo cubetas y tengo cubetas vamos a llevarnos un poco de agua por si acaso como un lender es débil el agua ya pues tenemos que llevar agua a ver acá tenemos más azúcar ahora sí a este sí sí me acordé este en la descripción del vídeo está mi punto micro para lo que quieran descargarse los bots que tengo ahí los ahí lo pueden descargar gratis 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 totalmente gratis ok quiero cambiarme las botas y el casco botas y casco ya está afuera afuera vamos a guardar esto ya tengo más hierro prácticamente ya tengo un estar así que ahora sí nos vamos a llevarnos un bloque de un stack de de piedra creo que es piedra sí piedra vamos a dejar la cama por si acaso está aquí bueno uno aquí y otro aquí y otro aquí y otro aquí y los paneles también lo vamos a dejar por los formos si ya sé que te causa risa ya sé ya sé y vámonos por el enderlord el enderlord si no me equivoco está para hacer para allá si no me equivoco a ver este enderlord ahí el mirillo me deja ver este en dónde está el el enderlord pero si no me equivoco está para allá perdón aún sigo mal aún sigo mal bien lo más seguro es que por aquí este encontremos alguna falla del micrófono porque instale un club un motor de humo y luego no distale porque no me gustó y al parecer ha causado unos pequeños errores en lo que es este en el juego los pequeños errores se verían este huecos en la tierra alguna alguna montaña no completada con huecos y todo eso bueno pero ya este no creo que cause mucho mucho más destrozos en lo que ya tenemos no bien así que ahí está el enderlord y lo más seguro que el enderlord esté por acá suelto porque ya no sé no nos paraba siguiendo mira acá tenemos perros no tengo huesos si estuviera adiós hubiera tenido la cama como para dormir no así que vamos por el enderlord por acá debe estar por acá hay más perros perros esqueletos estos perros te atacan este con 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 flechas mira acá tenemos hierro bueno creo que ya tenemos suficiente hierro pues no saben lo que me olvidé traer saben lo que me olvidé traer me olvidó de traer este ay dios pensé que era pensé que era madera se lo que me olvidó de traer me olvidó de traer este lo que es este este pico porque adentro de adentro de esa pirámide hay spawners a otra cosa que me olvidaba es que ya tengo cuenta premium y ahorita tengo que sí hostia qué pasó creo que cayó un meteorito escucharon a sumer mis pobres orejas me duele mis oídos me duelen son muy demasiado ese ha sido un meteorito si o si ese ha sido un meteorito ahorita vamos a investigar escucharon todo no sé si se logró escuchar pero en mis auriculares escuchó demasiado fuerte de hecho que ese ha sido un meteorito vamos a subirnos a la punta de la pirámide para ver que que meteorito ha sido porque hay varias clases de meteorito me asustado sinceramente me asustado el meteorito me asustado me asustado vas a sacar esto esto por aquí esto aquí disculpe este es que me olvidé este ay qué tonto yo también acá tengo piedra vamos a con esto vamos a romper los spawners ya ahora sí dónde está acá está va a centrar por abajo acá también esto unieron lo que son enderman si no está lendo todavía pues no podremos hacer nada escuchando zombies barcada Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está, me había asustado, yo dije, ya me mató a la Mike Bien, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar rapidito como para subir Mil disculpas si es que no logran ver Pero acá arriba sí va a haber, este, luz Oye, si no me equivoco van a ver, este, lo que son, este, calaveras Bueno, 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 no hay, no hay, no hay Hostia, justo No, cuidado, salí, ya está Cuidado, no te metas No te metas, no te metas Espérate, espérate, espérate Ok, ok, salte, salte Salte, 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 salte Ese es un creeper, cuidado, cuidado También instaló tipos de creepers, este tipo de creepers No explotan, pero te le tejean Ok, ok, agua, 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 agua Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Ya está, ya está Carne, 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 carne Oh, la mataron No, la mataron Asesino Ven para acá Dame tu cosa, dame las cosas Ok, ok, vamos, vamos, vamos No está el enderlord Ahí veo un fantasma Corre, 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 corre Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, no, me mata Salte, 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 salte Corre, corre Hubiera traído la cama, hubiera traído la cama La cama, hubiera traído la cama Corre, 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 corre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡SALTE! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostias, hostias! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! 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 ¡Que nos mata, que nos mata! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata! ¡Corre, corre! Bueno, al parecer el Lendelord se ha ido Así que, no es mi culpa Se fue, se mandó a mudarse y del otro lado Vamos a coger agua Ahí está, vámonos Vamos a conseguir un poquito más de experiencia Muere Muere, muere, muere Se mataron Se mataron a una en Miss Mike Pero no importa, no importa No importa, no importa Vámonos Mike, vámonos, vámonos Ya, ya, está bien, está bien Vámonos, ahora sí, vámonos Vámonos, vámonos porque nos van a matar Este, me olvidé, perdón, he chocado el micro Me olvidé de traer la cama, hubiera traído la cama Como para no demorar, hostias Uy, un pico, un pico, un pico, un pico Que no me mate, que no me mate Bien, 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 ya tenemos Pico, pico, tenemos pico Bien, tenemos pico de diamante Este mod también es uno de los nuevos que he instalado Son herramientas que podemos encontrar En el campo Cualquier tipo de herramienta, menos me ha sido una de diamante Corre, 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 corre Está en dificultad, difícil, creo que la he puesto ahora Vamos a jugar en difícil, bien Corre, 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 corre Que nos matan, corre, que nos matan Que nos matan Mataron a una de mis might Hostias, que difícil Ahora está difícil, está difícil Es que tengo demasiados enemigos Le he puesto así Porque como ahora voy a tener ayuda de mis Está en difícil Como voy a tener ayuda de mis De mis amiguitos Los, los minions Ya pues quise poner un poco más difícil Vamos a guardar el pico de diamante Menos mal que fue un pico de diamante, ¿no? Porque si hubiera sido encantado Ahí si me hubiera, me hubiera matado Bien, ¿Cómo funciona este plugin de los minions? Para los que se quieran descargar este plugin Este mod, perdón Este mod ¿Tienes? Ya no tiene, ya no tiene Así que, espérese, espérese Bien, esto funciona así Presionamos la tecla M Y vamos a elegir cuatro opciones Así que un momento Vamos a buscar azúcar para la might Porque en cualquier momento se nos va a ir Lamentablemente hemos perdido una Dentro de un rato vamos a ir Vamos a ir por la venganza Ahorita Vamos a ir Ahorita, ahorita, ahorita A ver, a ver, a ver Acá está Todo el azúcar para ti ¿Dónde estás? Acá está, ven Ahí está Ahí la tienes Cómete todito para ti Para ti, para ti Para ti nada más Para ti Bien, presionamos la tecla M Y escogemos Coming to Devil Es cosmo esto Se nos pone la pantalla Ok, se nos pone la pantalla negra Por un momento Ok, ok, ok Esto sale, está bien Cuando sale esto Quiere decir que está bien Vamos a coger ahora este Tenemos que escoger los tres Si, si, ríete, ríete, ríete Ok Y la última sería No, este es la penúltima Porque la última sería Escoger otra vez uno nuevo Ok Y escogemos el último Cualquiera, cualquiera Tenemos que escoger cuatro veces Los cuadros Y nos va a salir Si no me equivoco Nos va a salir Una vara Cáestas Sibiyari Sibiyari Sibiyaria Levels Bien, con clic derecho Spawneamos a los ayudantes Ya tenemos uno Dos Tres Cuatro Entonces no podemos poner cuatro Parece El mod consume carne Como han podido ver Bien Y ahora para que nos ayuden A minar Presionamos M Creo que es este Hostia Porque salió un Ah, si, si, si Salió un treno Para como Para castigarlos Algo así Y bien Este es el bloque Con el que van a minar Este es la El cuadro en donde van a minar Así que Aquí Creo Derecho Ahí está Ahí está Derecho Y ahí comienzan a minar Lo que me gusta de este mod Es que aparte de que Me ayudan a minar Este Haciendo un caminito De Con piedra así Con escalera Con escalones Ok Están haciendo mucho bullo Vámonos para acá A ver Vamos a hacer un cofre Para ellos En este cofre Ellos van a poner los ítems Que van a encontrar Por la mina A ver Vamos a ponerlo acá Ahí está Como pueden ver Están bajando Pero solo el cuadro Que habíamos puesto Ahí pueden encontrar De todo Diamante Oro Plata No sé Todo Todo Este ¿Qué es eso? Es un puma Creo Ok Esta vara Vamos a guardarla Porque no solamente Sale una vez Si no me equivoco Y si la pierdo No sé qué haría Bien Vámonos Por el Vámonos allá Tenemos que ir A la pirámide Porque ahí encontramos Encontramos No Cayó un meteorito Y ha sonado Tan Hace nada tan fuerte Que me asustó Este ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? A ver Por acá que tengo Por acá que tengo Este Tarta Comida Vamos a llevarnos Las flechas Esto así Así Ahora sí Vámonos Vámonos Mike Tenemos que regresar Tenemos que regresar Ahora sí Vámonos Tenemos que regresar Y lo más seguro Que encontremos A todos los Enderman Afuera de una vez Así que vamos a aprovechar Los matamos a todos Corre Que ahí viene Un pequeño tigre Y nos quiere matar Es un tigre ¿No? Sí, creo que era un tigre Vámonos para allá Vamos a regresar Y vamos a buscar En dónde cayó Ese meteorito Donde encontrarlo Sí o sí Porque hay clases De meteoritos En donde te forma Un portal Hay meteoritos Random En donde Esos random Este Adentro del meteorito Podemos encontrar Un cofre Y en ese cofre Podemos encontrar Cualquier cosa Por ser random También podemos encontrar Meteoritos de hielo De fuego De lava De De creeper Si no me equivoco Esos creepers Que De Supuestamente Del Son creepers Del espacio Pero lo único Que hace Es explotar Nada más Esa es la única Diferencia Del creeper Del mod De los meteoritos Son creepers Morados Si no me equivoco Con una antenita En la cabeza Bien Acá tenemos Hueso ¿Me sigues? Oh, que bacán Vamos 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 Ok No sé en donde No tengo ni la más Ni mi idea En donde cayó el meteorito Pero de que cayó Cayó Así que vamos a subirnos A la punta De lo que es la pirámide Y podremos ver Mejor en donde cayó Y luego de esto Nos vamos a ir Este Al A la pirámide Que habíamos encontrado En el desierto Vamos a subir Vamos a subir Tenemos que subir Ay, perdón Me atoró Ok Y de acá Si no me equivoco Se podrá ver Mejor en donde cayó El meteorito Pues bueno No se ve Que raro Ya bueno Que importa Vamos al desierto Nos vamos al desierto O quieren que matemos A los Enderlords A ver Ok ¿Cuántos Enderlords Hay acá? A ver Esperense 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 Pongo esto Guardamos esto Ahí está No hay que mirarlos A la cara ¿Vas a romper De una vez Los Spawners? No No hagas nada Mai Porque si haces algo Nos van a matar Hostias Corre Corre Hay un trueno Hay un trueno No Hay un trueno Hay un trueno Hay un trueno Hay un trueno ¿Vieron? ¿Vieron el perro? El perro lanzó Un... Este... Lanzó Una flecha No 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 sea loco ¿Por qué te metes? Ahí está Se fue y se fue Y vamos a meternos al agua Acaban de matarnos A las dos A las dos Mai Mira acá tenemos Un bloque de hierro Ok perro Somos los dos Somos los dos Vamos a romper Los Spawners Está Nivel 20 Ah Nos consumieron un nivel Por invocar a los A los Minions Ya Tenemos esto Vamos a llevarnos El bloque de hierro Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos al desierto Vámonos al desierto Ya hay que dejarlos Porque son muy fuertes para mí Vámonos Vámonos Ok Tenía que buscar el meteorito Pero no sé realmente Dónde he caído Así que Vámonos Sí, nos vamos ¡Hostias! Pato Sigue, sigue, sigue Ahí está Vámonos Mira si no me equivoco A ver Si no me equivoco Perdón, perdón Si no me equivoco El desierto Está para allá ¿Qué es eso? Ven Acá hay algo Así hace sentido Hay algo Creo Allá cae el meteorito Allá cae el meteorito Vámonos Vámonos corriendo Creo que es el meteorito random O bien el meteorito de O bien el meteorito de nieve Pero ven Acá hay un cráter Creo que es un cráter No logro diferenciar bien Vámonos por acá ¿Ya lo ven en el mapa? Logramos verlo en el mapa Acá, acá, justo acá Oh, un meteorito de nieve Entonces si era cierto De que caen En cualquier lado Pero ¿En dónde está el meteorito? A ver Ah, este es uno de los bloques Que si lo picamos Nos van a dar Nos dropea algo nuevo Acá está Si no me equivoco Eso nos da Este Una espada de agua Vamos a sacar todo esto Que me aburre El agua Me aburre A ver Ok, ok, ok De acá Bueno, no es de acá De aquí Ahí está Ya está lleno del agua ¡Cállate! ¡Hace mucha muya! Ya está Ahora sí Ok, ¿dónde está el El ítem? El ítem creo que lo hemos perdido O no lo hemos cogido Bueno, no está ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vámonos 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 A ver ¡Me aburre el agua! ¡Me aburren! ¡Me aburren las corrientes del agua! ¡Me aburren! A ver Ya fue ese ítem Ya, la cosa es que Caen meteoritos Yo pensé Realmente que los meteoritos No caían En cualquier lado Así que vámonos Nos vamos Nos vamos Que se acabe el agua Por favor Porque me aburre Ahí está Ya, te acabas Por favor Te acabas Te acabas Te acabas Aquí creo que este es el último No, acá hay más Ahí está Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Porque si no El agua Sale más A ver Ahora sí Un chiletón Cortamos el agua aquí No sé No sé No sé No sé qué está haciendo el perro Creo que se está matando A ver Este es mi perro ¿Este es mi perro? Ah Ok, ese era mi perro Ok, ok ¿Dónde está el esto? ¿Dónde está el esto? Debe estar por acá abajo Porque la corriente Debería haberse Debería haberse Llevado Pero veo que no está Ya, bueno Si no está ¿Qué importa? Vámonos al desierto Ok, el desierto ¿Dónde queda? Debe estar por allá El desierto Así que nos vamos Corriendo rapidito Por favor Ya, vámonos al desierto Me disculpe Acá estoy con el resfrieto Uy, vámonos Hay un Hay un tigrecito Vámonos, vámonos 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 Ok, tenemos que rodear Esta montaña Esta montaña O esta Ah, mira Acá tenemos bloques Así podemos subir Mucho más rápido Vámonos, vámonos Vámonos ¿Pero qué está haciendo El otro? Se está aventando A ver Ven acá, sube Ya está Vámonos con la espada Porque yo no confío En este mapa Aparece un monstruo Por cualquier lado Vámonos para acá Ok, ok, vamos Creo que está muy bien No sé Es que no me acuerdo En dónde quedaba El desierto Hostia, contigo Come ¿Saben qué? ¿Saben de qué? Me acabo de acordar De la cama Y ya está anocheciendo Oh no, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ok, acá está la pirámide En donde encontramos Este, a las A las might Y encontramos Los nueve bloques Así que si no me equivoco Por allá Por acá Estaba la pirámide No, el spawner O la ruina Como quisieran llamarle Por acá había una ruina Si equivoco Porque yo lo vi en el video Cuando estaba renderizándolo Ok, si no es acá Pero yo me acuerdo que era acá Porque está inclusive A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí lo tenemos Acá lo tenemos Acá lo tenemos Acá lo tenemos Es eso, ¿no? O no es eso Falta que sea otra cosa Y me haya equivocado No tenemos ni siquiera Tarta para darles Sí, sí, sí Es una pirámide Así que vámonos A romper Lava Yo pensé que era lava Ok, estamos acá adentro Tenemos que picar hacia acá Eh, ¿saben lo que? Vamos a dejar el perro Porque lo más seguro Que el perro se va Se va a lanzar Y va a activar la bomba Quédate ahí No te muevas Vamos a bajar Vamos a bajar Mil disculpas Si es que no ven Porque me olvido De traer antorchas Ahí está Ya la tenemos Ahora nos saqueamos todo Nos saquemos esto Esto Vamos a dejar Esto Porque no nos importa Joder Esto El oro también El oro es importante Esto Los huesos Vamos a llevarnos La carne podrida Yo sé lo que digo Yo sé lo que digo Yo sé lo que digo Mil disculpas Si es que no ven Pero es que me olvido De traer antorchas Vamos a ver No sé esto El oro Y esto Ahora sí Nos vamos Corre, corre Sube, sube Me va a bajar Nos llevamos la TNT Ah, me va a bajar No Ya se quere Si queramos la TNT Ya volvemos Pues, ¿no? Ok Lo difícil Ahorita sería Volver a la casa Si juntamos Lana Esta lana ¿Podemos hacer Una cama? Ok Ahora falta madera Ok Me está dando miedo Porque Es lo más seguro Que se ha parado En un cactus Ok Vamos, vamos Vamos corriendo Vamos corriendo Necesitamos Al menos Una cama Ay, yo pensé Que era un hombre lobo Ya le iba a matar A la May Ya le iba a matar Ok Vamos, vamos corriendo Vamos corriendo Necesitamos Un arbolito Hay un arbolito Y para hacernos la cama Echarnos a dormir Y ahí dejamos el gameplay Ok No hemos encontrado Lendedor Lamentablemente No lo hemos encontrado Si lo hubiéramos matado Hubiéramos cogido La experiencia Y su varita Hay una varita Que él utiliza Para teletransportarse Hostia Si hay un nombre Lo voy a Ahí lo tenemos No me No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Vamos a sacar la madera Rapidito Para Para hacernos la cama Echarnos a dormir Pero ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Por qué te matas? Ok Vamos a sacar esto Estoy sacando Este look Ven acá Come, come, come No te mueras Ok Vamos a sacar esto También conmigo Que no cojo la madera A ver Tengo que hacerme Una mochila ahora Eh ¿El azúcar? A ver Ya está Ahora lo que vamos a hacer Es una mesa de crafteo Eh Que botamos Botamos esto 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 Ok Acá la caja de crafteo Sacamos esto La madera por aquí La madera por aquí Y tenemos Es una cama Vamos a echarnos a dormir Rapidito Porque no quiero Encontrarme con nadie más Ok ¿Estamos bien? ¿Te duermes? Por favor ¿Te duermes? Ok Vamos a sacarnos la cama La cama así o así me la llevo ¿Qué es eso? Vámonos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Ok Vamos a la casa Y ahí dejamos El gameplay de hoy Vámonos A ver Si no me equivoco ¿Me escucharon? ¿Qué suena? Me están asustando estos mods Me están asustando Uy ¿Qué fue? ¿Por qué explotó? Vámonos 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 Ya me dio miedo Ya me dio miedo Vámonos 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 Vieron cómo explotaron los Vieron cómo explotaron los Los tentáculos Esos Los pulpos Vieron cómo explotaron Yo vi cómo Cómo saltaron del agua Ok Vámonos Vámonos Porque nos van a matar Enseguida Lo más seguro que ahorita Nos van a matar Corre 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 Chao Chao Quédate solo Ahí está mi perro Ven Ven Come 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 ¿Ese es mi perro? Mi perro Ahí está mi perro Ese es mi perro Vámonos 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 Acá ahí tenemos huesos Le podemos dar a ese perro Acuérdense que este es un perro Buggeado Es por el mod Uy Corre Corre Me van a atacar Me van a atacar Les dije Que me van a atacar Les dije Hostia Soltó carbón Ok Bueno ya tenemos antorch ¿Por qué soltó carbón Un perro Buggeado? Ya Ok ¿Dónde queda la casa? La casa es el punto amarillo Eso era un cangrejito ¿No? Un cangrejito Es un cangrejito Vámonos Vámonos Vamos a la casa En la casa dejamos el gameplay de hoy Este gameplay si no me equivoco Lo estaré subiendo El día miércoles Sí porque mañana es lunes Mañana Mañana lunes Sería Monster Hunter El martes sería Jurassic Park Sí el miércoles Estoy subiendo este gameplay Vamos a subir Vámonos a la casa Porque Ya me dio miedo Todos los mods Que tengo instalados Son para temerles No No puede caer Un meteorito Imagínense Un meteorito Yo he probado esto en creativo Un meteorito Este Al menos un meteorito chiquito Si te cae encima Pucha Te mata Yo le he probado como Armadura encantada Protección Cinco o cuatro Creo que era A tope así Full chetadaso Y me mataba el meteorito O sea un meteorito Que te caiga en toda la cabeza Te mata Sí o sí te mata Aunque estés este Con super armadura de diamante Así mismo te mata Ok A ver están llamando por teléfono A ver un ratito Paramos acá Un ratito Ok me están llamando por teléfono Número equivocado Para rematar Vámonos a la casa A ver este Bueno el suscriptor Que me dijo Anda por el Enderlore Amigo hemos ido por el Enderlore Y no está Así que no es mi culpa Que se me haya mandado a mudar Ya tendrá Él tendrá sus Ocupaciones ya Así que vámonos a la casa Ahí terminamos el gameplay Espero que les haya gustado No te olvides de comentar Like, suscríbete Comparte, favoritos Vámonos a la casa En la casa lo dejamos Ya para el próximo gameplay Me voy a mudar A la casita del árbol Que está arriba Ahí en la montañita En la montaña O en el cerro No sé Como quisieran llamarlo Y bueno Aquí dejamos el gameplay De hoy Espero que Los hayas disfrutado Si es que me dio Un poco de lag Mil disculpas Pero Esto es lo que me pasa Cuando juego Minecraft Y no cargo la laptop Así que Esperen, esperense Antes de irnos Oh Dios ¿Dónde están los minions? Ellos no mueren Que yo sepa Ellos no mueren Porque yo los metí en lava Y así mismo Y así mismo No morían Ok, vamos a buscar esto La barrita Y espero Al menos que me den Los ores A ver Nos agachamos Shift Y derecho ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? Me han robado Mis minions A ver ¿Aquí? No Más acá Más acá Más acá Más acá ¿Dónde están mis minions? ¿Dónde están mis minions? ¿Dónde están mis minions? A ver ¿Qué me va? No Creo que era así Usa un minion Ahí está ¿Dónde se había ido? Bien como Fíjense como me consume la comida A ver Ok, ok, ok Bueno Al parecer hubo un bug Y los minions No terminaron de recoger Todo lo que Supuestamente me tenían que dar Por haber minado Así que Vamos a mandarlos a volver a minar Otra vez A ver Un momentito Acá de ver si ya terminamos el gameplay Del minions Aquí Y se apuraron Por eso Bueno gente Esto ha sido todo Like, suscríbete, comparte Favoritos Espero que te haya gustado el gameplay No te olvides de calificarlo Si te haya gustado Y si no te gustó Déjame en la bandeja de comentarios Porque no te guste el gameplay Así que Chao ¡Suscríbete, comparte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!